¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hemos tenido ocasión de medir la temperatura en este pistoletazo de inicio del curso en un centro de la capital a escasos minutos de la entrada al cole. La sensación es de que había ganas tanto por parte de los niños como de sus padres y de la comunidad educativa. A unos minutos de que comience el primer día del curso para las etapas de educación infantil nos hemos trasladado hasta las puertas de uno de los centros en la región, aquí en la capital, para recabar e inmortalizar los principales sentimientos que se respiran en un día como hoy. Quería ver a mi mejor amiga mía. Voy a volver a ver a mis amiguitos después de mucho tiempo. Creo que vamos a hacer matemáticas, jugar a juegos, pasárnoslo muy bien. Me gusta. ¿Te gusta venir al cole? Sí. Estoy muy nerviosa porque ya me van a pedir zumas, restar, como no sé restar ni leer. Un trabajo que inmortalizamos en el día de hoy pero que ha comenzado ya hace días con los docentes avanzando el trabajo para que este momento discurra con la máxima normalidad posible porque al fin y al cabo lo que hacen es un servicio a la comunidad. Siempre es un día de esperanza, de ver qué es lo que pasa, de ilusión, de volverse a encontrar, de reencuentro de muchos niños, de muchas familias, mucha gente que te vuelves a encontrar y apetece. Toca volver a la rutina, adaptarse. Los comienzos escolares distraen a los niños con un sinfín de tareas nuevas y agradables que poco a poco irán despertando su interés y creatividad. Puede que no sea fácil el primer día pero luego será su lugar favorito. El curso ya más o menos la rutina y el trabajo de los profesores se lleva durante todo. Desde agosto prácticamente a septiembre se dejan caminando ya desde junio, desde julio y la rutina ya prácticamente ya está casi todo preparado para a partir de hoy. Los niños ya prácticamente la rutina la van cogiendo poco a poco durante el mes de septiembre con estos meses que van de acogida y demás. Y a partir de ahí ya todo es una rueda y va para adelante todo. Como padres es necesario comprender que el primer día de colegio de un niño es algo que puede generar ansiedad ya que es una novedad. El proceso de adaptación debe ser progresivo, respetando el ritmo del escolar ya que es distinto para cada uno. Pero la sensación que nos queda a la vista de lo que nos han contado algunos de ellos es que este 7 de septiembre en general ha sido todo un éxito. Con ilusión están contentos los niños que es lo principal y nosotros para adaptarnos de nuevo a la rutina pero contentos. Los críos empiezan contentos, la mía que sí que no quería venir pero luego aquí ella está encantada en el día a día o sea, no tengo que estar detrás de ella. Viene contentos, en mi caso viene contento, hombre hay que estar detrás de él pero no cuesta mucho, se adapta bien. Bastante contento viene, sí. Además este año empieza el primero, entonces primero de primaria, entonces está muy contenta. Curso Escolar 2023-2024 que ya es una realidad en las etapas de educación infantil, primaria y educación especial y que lo será mañana viernes en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional.